Ahora estoy mejor desde que te fuiste No entiendo la razón por la que volviste Viste que lo nuestro no iba a funcionar Pero decías que a mi lado siempre ibas a estar ¿Qué pasó? Dime qué pasó ¿Acaso no te ama como te amé yo? Te di todo pero me fallaste Te di mi amor y no lo valoraste ¿Qué pasó? Dime qué pasó ¿Acaso no te ama como te amé yo? Te di todo pero me fallaste Te di mi amor y no lo valoraste ¡Ay, Dios mío! Si se habla no se ilusiona Por ti juré ser mejor persona Cuando se quiere no se abandona ¿Por qué insistir si esto no funciona? Ya no me importa, no me interesa Si otra persona tu labio besa De que algún día tú volverías Ahora la soledad es mi compañía ¿Qué pasó? Dime qué pasó ¿Acaso no te ama como te amé yo? Te di todo pero me fallaste Te di mi amor y no lo valoraste ¿Qué pasó? Dime qué pasó ¿Acaso no te ama como te amén? ¿Qué pasó? ¿Dime qué pasó? ¿Acaso no te ama como te amo yo? ¿Qué pasó? ¿Dime qué pasó? ¿Acaso no te ama como te amo yo? Popalo Music ¡Gracias!